Tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a los diputados. La Ferreira se retiró, creo, y no había muchas preguntas. Muchas gracias. Diputado Alumé, también. Yo simplemente le diría, si estuviera acá, que todas las afirmaciones que planteó se condicen con hechos que ocurrieron. Recordamos el primer cuatrimestre de este año, la fortaleza del crecimiento. Lo que también está claro es que hubo shocks externos e internos que generaron la situación en la que hemos estado atravesando. Simplemente eso le diría como comentario al margen de lo que planteó. Diputada Villavicencio, lo que le propongo, dado que es muy específico el tema, es que podamos combinar una reunión con el señor Casinotti, para que puedan conversar específicamente sobre la situación de la UGL de Tucumán. Diputada Ginocchio y diputados Adi, que preguntaron juntos. En primer lugar, respecto al corredor bioceánico, usted sabe, la semana pasada estuvo el gobernador, el ministro Frigerio, junto a la gobernadora y otros gobernadores participando del foro regional en La Rioja de integración y desarrollo sustentable, y declaró claramente que queremos que sea una prioridad para la Argentina. Una cuestión, por más que yo lamento, porque yo me había planteado que íbamos a incluir en la agenda, fue imposible por el corto tiempo, pero sí, este respaldo del ministro demuestra que es un proyecto que estamos mirando y que se está estudiando a nivel del Ministerio de Transporte, con lo cual continúa la conversación en torno al tema. Eso como para poder aclararlo como primer punto. Respecto al dique, la presa El Bolsón, se está ya en un 96% de avance de obra, con lo cual se está encarando para terminar. Y el caso de Potrero y el Clavillo es más complejo, porque como sabe, tiene que ver con la coordinación con la provincia de Tucumán y con algunos criterios que no se han podido resolver. La cuestión del PPP que figura en el 2024, tiene que ver más que nada con una cuestión contable, si es que aparece la oferta y se abre nuevamente el mercado para que el PPP pueda tomar velocidad y agilizarse, cosa que no necesariamente va a ocurrir en el corto plazo, pero sí que lo tenemos allí previsto, creemos que esa es una obra importante. Con la discusión todavía que está vigente entre si tiene un perfil más hídrico o energético, y ahí está también las cuestiones de las demoras específicas. En el caso de la obra de agua y cloaca de Valleviejo, está en un 90% de avance. También creo que es importante aclarar eso, diputado Sadi, porque se me parecería que estamos discutiendo sobre algo que no va a ser terminado, que no hay un compromiso de este gobierno, y lo hay para poder terminarlo. Respecto al tema más general de la discriminación, las transferencias totales en el 2015 en la provincia de Catamarca sumaron 12.867 millones de pesos. Y en el proyecto de presupuesto están previstas transferencias por 36.674 millones de pesos, un aumento de 193%. Y estas mayores transferencias están reflejando las cuentas públicas, la provincia que este año está observando un superávit fiscal de 2.334 millones de pesos en el primer semestre del año. Y creemos también que eso permite que la provincia pueda encarar obras que son responsabilidades propias de la provincia. Esta modificación estructural del federalismo fiscal que hablamos antes, para nosotros es un hecho central para tener un gobierno nacional que tenga más claras sus responsabilidades y los gobiernos provinciales lo mismo. En materia de coparticipación, acumulado a septiembre del 2018, la provincia recibió un 40,4% más de recursos que el mismo periodo del 2017 y supera un 17% lo presupuestado. Se estima que el excedente a nivel anual puede llegar a más de 4.000 millones de pesos. Con lo cual, simplemente entiendo sus comentarios, diputado, pero creo que no son estrictamente precisos en términos de la vocación que hemos tenido permanentemente, ayer mismo la vía de la Gobernadora, en la Feria de Turismo, nuestro compromiso con la provincia y conseguir trabajando en el marco, obviamente, de las escaseces y las restricciones que tenemos. Y por supuesto que desde ya no compartimos la idea que usted manifestó sobre el Plan Belgrano, que avanza en distintas obras, en distintos lugares, incluyendo la provincia de Catamarca, le podemos enviar después la lista. Diputado del Caño, la verdad que no estaba al tanto de las amenazas, por supuesto, como siempre hacemos permanentemente, y esperamos que todas las fuerzas políticas lo hagan siempre, respecto a todos los dirigentes políticos, nos solidarizamos y ponemos a disposición todo nuestro apoyo para poder investigar y llegar al fondo de la cuestión. Diputado Ramón, creo que lo más efectivo también en este caso es que pueda tener una reunión con el Secretario Iguazel para poder profundizar esta información. Le podemos enviar también el informe que tenemos, que no plantea justamente una mora en la inversión, pero en todo caso lo mejor puede acercar los papeles, la denuncia, para que en todo caso se pueda saber. Desde ya que no compartimos la idea de que la provincia está siendo perjudicada por este gobierno, ni en líneas generales, ni en líneas particulares. Y creemos que lo más importante que es la transformación de la matriz energética que se está produciendo en la Argentina gracias a la inversión en energías renovables y en Bacamuerta en particular, nos acercan cada vez más a tener gas más barato para todos los argentinos y energía más barata para toda la producción que necesitamos tener e incluso una fuente de generación de divisas y exportación. Y en particular creemos que el gran trabajo que está haciendo Alfredo Correjo como gobernador junto al trabajo que hacemos en equipo hace que la provincia hoy esté mucho mejor que lo que estaba hace 3 años en todos los sentidos posibles. El diputado Contigiani, con gusto escucharemos la propuesta del sector de cooperativas, eso lo puede conversar con el diputado Laspina y la Comisión de Presupuestos. Y el resto, bueno, entiendo que son afirmaciones políticas que, como bien dice, podemos tener disenso. Diputado Ferreira, la primera información que me pregunta está en el presupuesto que envió y la presentación que hizo el Ministro Dujovne, pero en todo caso después se lo mandamos específicamente también, son números distintos a los que usted ha planteado nuestros cálculos. Y respecto a los intendentes, viniendo el Presidente de un gobierno local, entendemos y valoramos y hemos hecho muchísimo trabajo desde el primer día, desde todos los ministerios para ayudar al trabajo con los intendentes. Pienso acá, la compañía Andrés Ibarra, el nuevo Vicejefe, con todo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en País Digital, que ha sido un trabajo muy interesante de transformación de las capacidades de los municipios para brindar servicios, para incorporar tecnología, para generar mejor funcionamiento en general. Lo que ha sido también el tema de traspaso de recursos. Y obviamente un tema que tenemos que seguir fortaleciendo, que es, como hablamos antes, el federalismo fiscal hacia adentro de las provincias, para que todos los recursos nuevos que están llegando hoy a las provincias, se aseguren que haya un sistema justo y equitativo también con los propios municipios. Así está organizado nuestro federalismo y creemos que todavía podemos avanzar mucho en ese sentido. Les agradezco muchísimo su tiempo y, por supuesto, sabemos que tenemos enormes desafíos por delante. Tenemos ahora en el corto plazo el desafío de debatir este presupuesto. Tenemos claras las posturas. Y en todo caso, espero que en estas semanas y meses podamos ir avanzando en este y en otros temas para terminar bien este año en el contexto difícil que tenemos. Pero cuanto más unidos y dialogando estemos, mejor lo vamos a pasar. Muchísimas gracias. Gracias, señor Jefe de Ministro.